¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? El gusto de verlos, el gusto de saludarlos, de visitarlos y bueno, a Peti un beso grande allá. Bueno, San Martín juega el domingo. Analiza técnicamente, para saber, ¿gana, pierde, empata? Es la pregunta que muchos hacen, viste, yo no te voy a decir si gana, pierde o empate porque estaría pretendiendo ser adivino, hay que ver, ¿tiene mucha más jerarquía San Martín? Sí, tiene mucha más jerarquía. Llega con 17 puntos más que su rival, que no tiene nada que ver, son zonas distintas, pero rindió muy bien, tuvo rachas que no las tuvo su rival, tiene más goles a favor que el rival, tiene menos goles en contra que el rival, juega mejor que el rival, sí, pero bueno, son partidos apartes donde el que se levante bien, como se dice, la posibilidad está, yo creo que puede estar, claro, o sea, creo, creo que tiene, que debe darse. El fútbol tiene lógica, pero de 100 partidos siempre en 99 te va a ganar el mejor, hay que ver cuándo es ese partido, ese justo que te toca y que yo creo que esta puede ser la gran oportunidad, las posibilidades están dadas, y es, bueno, la gran posibilidad de demostrar todo lo que te estoy diciendo, pero hay que demostrarlo ese día. Ahora vos, técnicamente, son partidos aparte, ya vimos que prácticamente el historial lo favorece San Martín, pero técnicamente, ¿cómo son los dos equipos? Muy superior San Martín. ¿Soy también? Muy superior. Mirá, San Martín tiene, si tenés, contás el arquero San, ponele el 4 Betini, que a mí no me convenció mucho en el año, pero jugó primera división, dato la central del dato, la Acevedo de la última línea, tiene jerarquía, Lucas Diarte tiene jerarquía, ahí te voy nombrando cuatro ya, Abregú tiene jerarquía, Matías Caco García tiene mucha jerarquía, Cuevas también, y después Junior, y ahí tenés 8 de 11, de mucha jerarquía. Y en el banco tenés Pablito Hernández, que jugó, salió campeón de América, que jugó a nivel de selección, tenés Gonzalo Rodríguez, que ya sabe de qué se trata, y tenés Cruzener, que tiene mil finales con sus 40 años. O sea, estamos hablando de un plantel de 18, con 10 por lo menos de mucha jerarquía. ¿Y el rival, Alonso Villa, tiene? Y el rival tiene muchos conocidos. El rival tiene Carranza, que fue arquero de San Martín de Tucumán, tiene 42 años, casi muy buen arquero. Tiene La Méndola, jugador de Atlético Tucumán, joven, que anda muy bien, que rinde. Colasso, que es uno de los goleadores, junto a La Bessi, junto a Bruno Nasta, otro ex San Martín también. Y de ahí tenés de suplente Valentín Larralde, que también jugó en San Martín. Es decir, son jugadores que anduvieron por Tucumán, que estuvieron por Tucumán, pero que no tienen la jerarquía de esos que te nombraba, de los otros. Están muy lejos. Ahora, eso hay que demostrarlo. No quiere decir nada. Simplemente vos me preguntás, ¿qué tiene uno, qué tiene otro? ¿Cómo analizamos? Claro, de ahí se verá cómo sale la cosa. Ahora, estos partidos, o estas definiciones que hace AFA, ¿cómo las vemos? Y no está bien. Es decir, ya se sabe desde el comienzo que es así. Esta campaña que hizo San Martín ahora fue la que hizo en la pandemia, que tuvo 44 puntos y ahí lo pararon. Ahora tiene 81, el doble casi. Pero esto se dio realmente así. Vos ganás todo el año, todo el año, y por ahí perdés un partido y quedás afuera. Es injusto si se quiere, pero bueno, está hecho así. Y son las cosas que hace esta nefasta administración que es la AFA con chiquitapi a la cabeza. Ahora, ¿esto es todo o nada? Es todo o nada. Hay que decir que el que pierde, continúa. El que pierde tiene la segunda posibilidad a través del reducido. Entra ya en cuartos de final, así que no... Ah, entonces, si pierde... El que gana, asciende y el que pierde va a cuartos de final por una segunda posibilidad. Y, bueno, acabas entonces... El domingo se define todo. Sí, yo creo que las posibilidades están dadas. Ojalá que se dé y que los tucumanos podamos tener... Mira, esto no es prudente lo que te hago, pero siempre te hace fantasmas que te pueden... Que hay diablos o fuerzas externas que pueden complicar a San Martín. Mira, yo era uno de los que creía eso. Pero los hechos me están demostrando que tampoco debemos nosotros como comunicadores sociales entrar en esa vorágine de meterle miedo a la gente. ¿Por qué? Porque hace poquito, hace dos semanas, Central Norte de Salta salió campeón del torneo federal y su técnico, querido amigo el Tano Víctor Riccio, que fue técnico de Atlético, en algún momento me contaba. Mira, nos reunieron antes, nos dijeron de AFA, se están diciendo tantas cosas que paren la mano ustedes y paren la mano ustedes, los dos adversarios. El técnico del equipo rival, Sarmiento de la Banda, es cuñado de Pablo Tobillino, que es el que realmente maneja el fútbol en Argentina. Y sin embargo, su equipo perdió. Y le anularon un gol y a San Martín, por lo menos... Lo que no se dijo, porque no se conoce, no se hizo muy público, es que la gente de San Martín estuvo en su momento, hace unos meses ya, reunidos con el presidente de la AFA, no pidiendo favores, sino diciendo, che, paren la mano, no nos perjudiquen. Otro presidente de otro club importante los llevó y los reunió. Saquen sus propias conclusiones. Gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias, Germán y Bambino. Un abrazo para todos. Gracias. Señora Carla, delante de usted. Bien, muchas gracias, Germán. Y vamos a comentarles que estamos en el piso con un integrante, productor, músico de la reconocida dupla musical humorística QB4. Él es Agustín Pérez Albert, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Agustín, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Contento, contento de estar con vos acá. La verdad que para nosotros también es un placer tenerte aquí. Y yo lo primero que te voy a preguntar es por qué le pusieron QB4 al grupo. Siempre tuve esa duda, ¿no? Uno, bueno, escucha esta reconocida dupla, pero nos preguntábamos eso. ¿Sabes jugar al truco? No. Dentro del truco, que es un juego de cartas de naipes españolas, botonés. Lo conozco, pero no lo sé jugar. Claro, bueno, distintos cantos de distintos valores. Por decir, truco, quiero retruco, quiero vale 4. Y de ahí quedó QB4. Ah, bien. Y contame un poco acerca de ustedes, de esta dupla que realmente tienen muchos éxitos, muchos premios, reconocimientos, recolectados. Tengo entendido que ya van a cumplir 30 años de trayectoria. Sí, bueno, justamente estamos trabajando en lo que va a ser el festejo todo un año de 30 años. No entendemos en qué momento pasaron 30 años y todo lo que pasó en el medio, ¿no? Que fue muy lindo, por supuesto. Bueno, trabajando en eso, como músicos que somos, porque somos de formación musical. De hecho, yo me formé acá al frente, en el Conservatorio Provincial de Música. Estamos grabando 5 canciones. Es decir, siempre el humor de QB4 no fue de chistes, sino que fue de parodias musicales. Y eso nos abrió las puertas de Villa Carlos Paz, donde hicimos más de 18 años de temporada. Brasil, Uruguay, bueno. Y los festivales, cosa que tampoco no hubiésemos imaginado estar en Jesús María, por ejemplo. Tantos años que estuvimos ahí. Ser consagración de un festival tan importante como Jesús María. Revelación en Cosquín. 30 Carlos, 30 premios Carlos de Villa Carlos Paz. Sí, más de 30 premios Carlos, que son unos premios importantes que se le dan al teatro ahí en Villa Carlos Paz. Así que, como te digo, son 30 años que uno no sabe en qué momentos pasaron, pero pasaron muchas cosas muy fuertes para nosotros. Y me encantaría conocer un poco cómo arranca este sueño de QB4. Y, bueno, también un poco de ustedes. Preguntarte, por ejemplo, de vos, un poco de la reseña de tu vida, tu formación. Sí, como te decía, mi esencia o mi origen es musical. Todo lo que yo aprendí, la formación, se la debo al Conservatorio de Música de Tucumán. Después vino esto del humor, de salir de Tucumán, de empezar a hacer giras por otras provincias, y que la gente se reía de la tonada tucumana. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo. Vende, ¿no? Vende mucho. Parece que vende la tonada tucumana, ¿viste? Entonces la gente se reía y vimos ahí una beta y eso nos abrió las puertas de Córdoba, cosa que nosotros no nos animamos. Es decir, hacer humor en Córdoba, la capital del humor. Claro. Y, bueno, nos adoptaron. Gracias a Dios, los grandes del humor cordobés nos adoptaron, nos formaron. Tuvimos la suerte de tener directores muy importantes a lo largo de estos 30 años, como El Bicho Gómez, Gabriel Almirón, Omar Rex, que fue director artístico de Ideas del Sur durante también 15 años. Entonces toda esa formación teatral se la debemos a Córdoba, pero la esencia sigue siendo tucumana, por supuesto. Bien, y me encantaría conocer un poco el presente, ¿no? De esta dupla, qué están haciendo, en qué están trabajando. También preguntarte si tienen quizás algunos proyectos. Sí, sí, como te decía, por el momento es una etapa de creación y de prueba de contenidos para el verano. Llámese teatro, llámese festivales, que de hecho ya, por suerte, tenemos algunos festivales cerrados. Y todavía viendo qué hacemos en cuanto al teatro, si Carlos Paz, Mar del Plata. Ah, ¿todavía están en el veremos en cuanto a la temporada de verano? Claro, incluso con toda esta situación que se está dando, gracias a Dios, se está abriendo también nuevamente el mercado de Brasil. Entonces, un lugar que a nosotros nos fue muy bien durante tres años, así que esperando todavía no hemos tomado la decisión del teatro. ¿Y qué pasa con Tucumán? ¿Vuelven a Tucumán? ¿Cuándo se presentan? Porque muchos tucumanos, al ver esta nota, se están preguntando eso. ¿Cuándo van a estar los chicos de QV4 acá en la provincia? Sí, sí. Bueno, en realidad, generalmente, históricamente y tradicionalmente, siempre estamos más o menos en mayo, junio, después de haber pasado toda la temporada de verano, haber armado el espectáculo de teatro, generalmente, para esa época, siempre volvemos a Tucumán. ¿Y se puede decir que ustedes son profetas en su tierra? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque de hecho, todos estos años hemos dado guiños a Tucumán, hemos hecho la versión que hoy es la versión oficial del himno nacional argentino con artistas tucumanos, hemos hecho trabajos con los tucutucus, con distintos artistas, canciones, y bueno, como te decía, todo es siempre a través de la tonada tucumana. Decir que Freddie Mercury era tucumano, simoqueño y carnicero, creo que marca un poco la pauta de que llevamos la bandera de Tucumán a donde vamos, sea Buenos Aires, el interior u otros países. Bien, bueno Agustín, la verdad que es un placer conversar con vos, me pasaría horas, de hecho ya me estás haciendo reír, ni siquiera estoy viendo el espectáculo y ya me estás haciendo reír. Y ya como para ir cerrando, de vos quiero que me hables, quiero conocerte a vos, que nos cuentes una reseña de tu vida. Bueno, soy de Virgo, como te decía, tucumano hasta la médula, iba a decir cualquier cosa, tucumana, agradecido, formado musicalmente acá. Nada, hoy actualmente volví a Tucumán a vivir, así que estoy feliz porque compartiendo con mi familia, viví 20 años en Córdoba, así que hace desde marzo que estoy viviendo nuevamente en Tucumán. ¿Estrañabas? Todos los días, no había día de que yo no abra la notebook y me informe y vea cosas de Tucumán. ¿Y qué es lo que más extrañaba? Por ejemplo, la comida, la gente. Bueno, la gente, obviamente, ¿no? Yo voy a decir la comida... ¿El sándwich de milanesa? Sí, sí, la tortilla, la chilata, cosas que cada vez que iba un tucumano para allá, yo le pedía, chilata, tortillas... El dulce de leche de tucumano, el sándwich de milanesa. Bueno, el sándwich no llega muy bien a Córdoba, pero bueno, cada vez que venía a Tucumán, nos comíamos un sándwich de milanesa. La verdad, Agustín, que es un placer estar aquí con vos, en presencia tuya, hablándonos de esta dupla que tanto queremos los tucumanos. Y ya como para ir cerrando, ¿podemos destacar quizás redes sociales? Sí, bueno, dentro de lo que es internet, tanto Facebook, Instagram, TikTok, siempre pongan QV4, que ahí están nuestras páginas oficiales. Bueno, Agustín, como dije, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por esta entrevista y ojalá que no sea la última vez que nos visites aquí en el piso. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, gente, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa, agradeciéndoles, ¿no? Como siempre, por elegirnos, por acompañarnos, deseando que tenga un excelente fin de semana y mañana día importante, ¿no? Día de los fieles difuntos, todo el respeto para este día tan importante. Y ahora sí quédense con la programación de América Tucumán TV y le damos continuidad con Impacto Sostenible. Hasta el lunes.